Hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente aquí a su canal y en este día les traemos las preguntas capciosas a ti cuando estás en la cama que prefieres la prefieres grande o pequeña es tu novia y con la que te vi ayer adiós amiga ya ponte a estudiar we toda la gente me queda viendo así como dije que peor este wey ay no manches y ni siquiera vinieron a estudiar vinieron a echar novio nada más como se debe que se debe echar novio o estudiar cuál es la ciudad más chingona cancún o no es para youtube saluden si o no cancún y qué es cuál es la más chingona oye amigo tú qué prefieres dar o recibir porque no soy santa claus no soy santa claus estuvo buena si no es foto es youtube es mi canal de youtube el tlacuachín en serio ahí lo vas a ver búscame en youtube y verás mira ella me conoce ya ves me está tomando foto si si lo conozco no yo no manches que poca madre cuando estás en la cama que prefieres lo prefieres grande o pequeña normal normal pero no seas golosa estoy hablando bien me da igual no no sé a ver para que amigo de no sea no te apenes no sea pene ven para acá gael garcía de para acá adiós ya ves todos me conocen oye wey te cruzaste con gato creo que sí no sé la neta este no mames no se pusieron condón wey no sé sale una especie rara wey contigo como que tiraron un tantito de cloro para que para no hacías mamón te echaron ácido en el ojo wey oye wey tu prefieres dar o recibir dar obviamente wey que? pues mi ayuda mi caridad ya viste es bien cochila ella piensa en otras cosas quien de tus amigas es la mas loca? la mas loca o en que? en cualquier sentido a quien me puedo llevar? la que tiene mochila verde de allá no mames wey es un puto wey no digas mamadas wey nos vemos síganme cuando estas en la cama la prefieres grande o pequeña grande que cosa? la cama ay no manches estos cancún señores y señoras asi como ven este cancún ahora si que me toco salir de tarde me toco salir de tarde a a grabar y pues no veo ninguna pinche alma mas que unos cabrones que vienen caminando que onda wey? como estan? bien chido oye wey una pregunta ustedes prefieren dar o recibir? jajaja jajaja que dices tu? como que dar? que cosa? dinero no es pobre eso muy bien grande o pequeña? yo no prefiero nada por que wey? eres puto o que? no y tu? a la vieja la prefiero grande no? si wey yo la prefiero grandotas wey como estas? bien bien? de donde vienes? de la escuela no seas mentirosa ni siquiera llegas a estudiar claro que si llegas a echar novio se me hace a ver detente que ya me estoy regresando y vengo de alla cuando estas en la cama la prefieres grande o pequeña? grande no se que cosa? la cama ay me sigues en youtube eh? orale pónganse a estudiar no manches como estan? soy de antelacuachis soy de youtube como estan? bien gracias que hacen? que hacen? eh? estan echando novio o que pedo? son novios o que? no no? y que esperan? son novios no seas penoso wey que vengo de alla y no manches parecen todos de pueblo son penosos ustedes? no verdad? ya vieron? no mames wey te ganas una vieja? cuando estas en la cama la prefieres grande o pequeña? no he tenido relaciones sexuales nadie esta hablando de relaciones sexuales eh? yo digo de la almohada ya vieron que cochina es? no manches y tu amigo prefieres dar o recibir? no eres pecador ya viste? es amiga de ustedes? no? no la conoce? todo le vas a contagiar tu calentura si y tu perdiendo el tiempo wey ya lo hubieras conquistado mira dice que nada de nada cuando estan en la cama la prefieren grande o pequeña? depende de la cama depende de la cama ay maldita no no eso si estudiaron ay si como ya escucharon la pinche pregunta ya si como no es cierto y ellos de donde son? ellos de donde son? no es cierto no manche pero son de la misma escuela pero hay niveles hay niveles no seas mamon wey que poca madre eh? tienes novio? no porque no tienes? soy lisbiana te puedo me puedo hacer la jarocha jajaja como ves eh? mira ya se van las de pueblo ay no manches tragonas no se vayan espérense les toca a ustedes ahorita estoy aqui con mis amigas las pueblerinas ya vieron? acabo de ir a Tuxla Gutierrez y en Tuxla Gutierrez me recibieron bien en Tuxla y aqui no es lo mejor? nooo son peores aca? nooo mira mira tu amiga se le esta todrando la torta jajajaja carlos es cierto que tu sabes mucho de todo esto? de que? de los gays de los putos de todo este pedo y ella? como se llama tu novio? Gabriel como? Gabriel quieres que lo chinguemos en youtube? para ese wey que te que te paparate ahorita si? y tu Liz May como te encuentras? feliz feliz porque? y tu mamá? mi casa la tuya la tuya la tuya la tuya ok amigos dale nos vemos entonces como te llamas? Sofía Sofía y tu tienes novio? no cuando estas en la cama la prefieres grande o pequeña? no se como que no sabes? como que no sabes? la cama o cosas que cosa? es capciosa estas igual que tu amigo no manche la grande que cosa? pues la cama yo hablaba de la almohada ah tambien prefieres dar o recibir? a quien? no se a ver grande para que se siente? no lo se si prefieres dar o recibir amigo? no lo se no lo se ya se fue Luis Miguel prefieres dar o recibir? que cosa te gusta recibir? regalos eso ustedes no son cochinas no? y a ti amiga grande o pequeña dar o recibir? dar un regalo recibir un tevla es interesada verdad? si es interesada o les da lastima? paja por eso paja 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 de que? me van a invitar? no carnal por que wey? no hay no mames y tus ojos por que estan asi wey? pues es que no dormi bien ay y por que no te vas a tu casa a estudiar? temprano no estoy a mi mamá estudiando no mames tienes que llegar a comprar la tortilla wey pero es cierto no mames acabo de regresar de tus trayelos wey estan estudiando ingenieria y entran a las 7 y salen a las 10 de la noche wey no mames imaginate pinche mano toda que te ayuda wey igual que la tuya mira wey hasta pelo tiene ya viste? wey ya tienes pelo no mames hasta en la boca tienes pelo ya wey oye wey a ti me dijeron estos wey que quiero preguntar si a ti te gusta dar o recibir depende depende de que? que voy a dar o que voy a recibir eres capciosa wey las nalgas no te gusta dar las nalgas wey? no que te gusta dar? no se como que no sabes? amor ay salio muy pinche romantico ay si ay si ay si asi te canta abrazame fuerte ven corriendo a mi te quiero te quiero y no ah no también tengo grita wey te quiero te quiero si fuera si me muero quien te encuera cuantos años tienes? 17 y que haces con él? como que no sabes? y por que no te vas a tu casa mejor? me robo te robo? que te robo? que le robaste wey? nada que pendejo eres también no mames ya le hubieras robado algo wey No se deja No mames, pues si no le vas a pedir permiso ¿Son novios? Sí ¿Y qué le haces aquí, güey? No mames ¿Ya la has llevado a otro lado, güey? A ver ¿Quieres que yo te lo diga, güey? No mames ¿A dónde que la lleve? Ponte a estudiar mejor, pinche cochina ¿Cuál es la mejor escuela de Cancún? Vergas, pónganse al tío No mames ¿Cuál es la mejor escuela de aquí de Cancún? CB2111 Mantenimiento en los cal Ay, sentido porque no lo entrevisté, güey Hostia ¿Hostia? ¿Tú eres el pinche español o qué pedo? Hostia, tío ¿Y qué? ¿Qué no pides papá, güey? ¿Te no pides papá, güey? Es que me chingaste a mi Y en la chingida al bando Es de verga, no mames ¿Y te la chingaste chingón o...? Chingoncísima, tío ¿Y está chida su vieja? ¿Sí o su hermana? Sí, güey, heche Verga ¿Cómo se llama su hermana, güey? Se llama Abela Oye, güey Salúdame a Abela, ¿no? Despídete mejor de YouTube Ya me voy, cabrón ¿Quién es la mejor? ¿Cuál es la mejor escuela? Pues la neta, la mejor No lo sé Pero Cebetis está bien vergas, güey ¿Y tú qué estudias, güey? Yo soy el alimento que bebidas ¿Pero en qué Cebetis? Cebetis, ¿qué? ¿Igual que estos pendejos? ¿Es la mejor o no? Pues está chingona Pero no es la mejor Pero está bien vergas Sin aire acondicionado Te dejan entrar y salir A la hora que vergas No mames No prenden nada, güey No, exacto Qué poca madre, güey Esa no es escuela, güey No mames Deja esa madre, cabrón Te va a hacer mal Por eso estás todo pinche pendejo, güey Ya sé ¿Verdad, güey? No, güey Yo prestando los letres, güey Para que no me vean Gando todo pinche loco Se te nota, güey Ay, sí, se te nota, güey Algo chingón de aquí Del pinche Cebetis11 Para YouTube Bueno Lo que les puedo decir Es que Cebetis Siene a los estudiantes Más vergas de todos Y eso se los puedo asegurar Ay, sí, güey No mames ¿Y dónde se fuma la mejor mota? Pues en Cebetis, güey No mames Lo va a ver la pinche Poli, güey Los va a venir a buscar acá, cabrones Esto ha sido un poco del Del Dracoachín Aquí Visitando a los chavos del Cebetis Así que me despido de ustedes Y esto fue un video más para YouTube Espero les guste Les dejo mis redes sociales al final Síganme Y nos estaremos viendo para la próxima Nos vemos, locos No stallan no NOS NOS T No